Bueno, ingeniero Daniel Cincuini, la cooperativa Máximo Paz ha trabajado también con lotes para reproducir semillas de trigo y particularmente han estado observando la manera en que ha dado resultados muy buenos en algunos casos y menores en otros. ¿Cómo se puede hacer un promedio de cómo ha funcionado el trigo aquí en el norte, en la zona de Cañá de Luz? Exactamente, en el caso de nuestra cooperativa, la cooperativa Máximo Paz tiene su semillero propio, las instalaciones están en la localidad de Máximo Paz y acá en el norte de Córdoba, como en las otras sucursales, también realizamos la multiplicación dentro de lo que es el programa de multiplicación de semillas autógamas que tiene la cooperativa Máximo Paz en sus líneas de avena, de trigo, de soja y de cebada. En este caso nosotros acá en el norte, por una posible niña, estuvimos evaluando la posibilidad de desarrollo de cultivos invernales y entre eso para la multiplicación de semillas de trigo, justamente abocamos a este cereal solamente. En la zona, hoy por hoy, hace una semana se viene dando la cosecha de trigo, arrancamos con unos rendimientos formidables en algunos lotes, producto de la fertilización y el buen clima, básicamente las condiciones de humedad y temperaturas bajas que nos acompañaron hasta hoy por hoy, casi se puede decir. Y después, con el advenimiento de los días en esta semana, se pudo observar distintas calidades, entre esos altos rendimientos, con bajas calidades de gluten y pH y proteína, pero básicamente nosotros estamos observando hoy por hoy que quien infertilizó y quien realizó la tarea de un fungicida foliar ha tenido los mejores resultados. En este último caso, no solamente con el tema de calidad, sino también con el tema de rinde. Y hago mucho hincapié en que muchos productores, al tener o pensar en la alternativa de sembrar trigo, grado 2, grado 3, apuntando a puerto, por ahí descuidaron los parámetros fitosanitarios en cuanto a los tratamientos de umbrales de enfermedades. Básicamente nosotros tenemos siempre que observar el tema de las rochas y de las manchas. En principio tuvimos incidencia de enfermedades de manchas foliares y después sucedieron las rochas. En una semana, cuando tenés enfermedades de hoja y poca hoja, en una semana te hace mucho problema. Esos problemas se traducen hoy por hoy en quizás 10, 11 quintales de rinde. Y esto no solamente se ha dado en productores pequeños, sino también en productores grandes, que por especular o por tardarnos, qué sé yo, una semana por así decirle, entre la recomendación y la toma de decisión de ellos, al momento de trabajar en el lote con el producto fitosanitario, llegaron tarde. Es decir, definitivamente les terminó afectando la calidad en el trigo. Exactamente. No solamente la calidad en cuanto a los parámetros, propiamente dicho, como gluten, pH, proteína, sino también en el rendimiento. El rendimiento, no quiero decir justamente una variedad, pero una variedad no panadera tipo baguette, hoy por hoy ha bajado entre 8 y 9 quintales el rendimiento entre haber llegado a tiempo y no haber llegado a tiempo. Y la otra realidad, el pH de esa variedad cambió no solamente de 62 a 63 el pH, que es el peso de los 100 litros de trigo, o sea, por ejemplo, 62-63 kilos los 100 litros de trigo, sino, perdón, ese en el caso sin tratamiento y en el caso con tratamiento, que nosotros también lo estuvimos viendo, no es un ensayo, pero es caso real de productores, en unos 76 a 77 kilos por cada 100. Entonces, esta movilidad de 13 puntos de pH hace que sea un trigo cámara para puerto o directamente ni llegue a ser cámara y es un fuera de estándar que va a tener mucho castigo comercial. Claro, definitivamente para poder venderlo va a ser todo un problema. Exactamente, tenés que mezclar, en cuanto a nosotros, que es una planta, tenés que mezclar entre 8, 9 o 10 camiones de un trigo de calidad superior para poder homogeneizar una mezcla y no tener la pérdida que vas a tener cuando vaya el camión a puerto, que directamente, capaz que ni te lo reciban, depende el contrato o el cupo. ¿Podemos hablar de buenos y malos rendimientos de quintales por hectárea? En el caso de los malos, ¿cuánto se ha levantado? En el caso del bueno, ¿cuánto están cosechando? Y es distinto, porque nosotros tenemos un área de influencia tan grande que, por ejemplo, para el lado de la laguna Mar Chiquita tenemos campos con sales y sodio, que eso hace que los bajos rendimientos sean atribuibles, no solamente a distintas instancias de manejo, sino a distinto manejo ambiental, provocado por justamente estas limitantes. Pero, si podemos decir, en un suelo bien manejado, estable, en esa zona de 20 quintales, es un rendimiento bastante bueno, apreciable para lo que es la realidad hoy por hoy. Y si hablamos para nuestra zona, estoy hablando cañada de luque para buenos suelos, hoy por hoy estamos hablando de un buen rinde de 40 quintales y de rindes promedios de 30 quintales y rindes bajos de 20 quintales. Estos rindes bajos, en algunos casos, están asociados a mal manejo, a una fecha atrasada, producto de una toma de decisión a destiempo, o principalmente porque en ese momento que tomó la decisión no se encontraba con la semilla o tal vez tenía el cultivo de soja anterior en pie. Entonces, simplemente la toma de decisión para la siembra del cultivo fue retrasando los tiempos que hizo que se desarrollara lo que encontramos hoy. Si tenemos ciclos cortos, medios y largos, si podemos hablar de eso, nosotros hoy por hoy estamos, o sea, lo que estuvo cosechando los productores allegados a nuestra cooperativa, se cosecharon los ciclos cortos, se están cosechando los ciclos cortos, se están comenzando a cosechar los ciclos intermedios, como en el caso nuestro, el caso del Nogal, y posteriormente, en la semana que viene, avanzaremos sobre ciclos largos. Entonces, por eso, la cosecha de trigo es muy intensa, es corta, pero muy intensa, y hace que tengamos que tener los ojos bien abiertos, no solamente por la calidad que vaya a Molino o que vaya a Puerto, sino también por lo que nosotros vamos a tener que recibir para saber dónde lo ubicamos. Bien, pero lo último, ¿se ha hecho trigo mejor que en años anteriores? Nosotros observamos que la comodidad financiera del productor y las nuevas herramientas de negocios nos permiten que el productor pueda acceder más fácilmente a la tecnología, y hoy por hoy, este acceso a la tecnología es lo que le permite, nos permite diferenciar excelentes niveles, buenos niveles y bajos niveles de inversión, lo que da distintos resultados a nivel de producción y de lote. Perfecto. Gracias. Gracias.